Con uno en la línea telefónica hacemos contacto precisamente con Eduardo Bojorquez, él es director de Transparencia Mexicana, uno de los promotores de la iniciativa que terminaron por firmar más de 600 mil ciudadanos para llevarla justamente a los legisladores y ahora esta noche finalmente se está discutiendo con una de las propuestas. Muchas gracias Eduardo por estar con uno esta noche. Pepe, muy buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por permitirnos aprovechar el tiempo y la información que emana de esta discusión. Finalmente Eduardo, vemos con algunos ciudadanos, vemos con tristeza como esta iniciativa ciudadana terminó descafeinada. Bueno, yo creo que no ha terminado el proceso Pepe, si estamos siguiendo el canal del Congreso y la discusión en el Pleno del Senado de la República, hay dos posiciones en este momento que están discutiéndose y que todavía no han quedado resueltas. La primera es la que ha planteado el Partido Acción Nacional, el PRD, la senadora independiente Marta Tagle, que es una reserva al artículo 29 para que se tomen los formatos que han propuesto en la iniciativa ciudadana los más de 634 mil personas, que se tomen exactamente y que se incorporen a la ley de responsabilidades. Eso es lo que están planteando en este momento los senadores del PAN, del PRD y la senadora independiente Tagle, una reserva. Y también hay un cambio de postura de parte del PRI y del Verde. En este momento están planteando que no sean los propios legisladores, que son juez y parte, los que determinen los formatos para publicar las tres declaraciones, sino que sean los ciudadanos a través del comité ciudadano que se va a crear en el Sistema Nacional Anticorrupción, los que determinen los formatos correspondientes para las tres declaraciones en el marco de lo que la ley establece en la materia. Entonces, hay un cambio de postura, Pepe, respecto a lo que vimos esta mañana. Por un lado, PAN y PRD están replanteando su postura y se ciñen a los formatos que se han planteado en 3 de 3, y también está cambiando su postura el Partido PRI y el Verde. Están diciendo, somos juez y parte, no podemos determinar los formatos, debe ser un comité independiente compuesto por ciudadanos en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, quién defina los formatos y la publicidad de los mismos. Así que hay un cambio en este momento en el Senado y está todavía por definirse cuál será el resultado de la votación en el pleno. ¿Tú mantienes la esperanza, Eduardo Bojorquez, todavía, de que efectivamente esta ley de responsabilidades de los servidores públicos termine siendo una ley 3 de 3 y no una 2 que 3, como decía Alejandro Encinas? Sí. Mira, Pepe, si se mantiene lo que en este momento es la postura de los partidos, pero como tú sabes, el Congreso puede cambiar muy rápido, es muy volátil en términos políticos, si se mantiene, serán los ciudadanos los que determinen el formato por cualquiera de las dos vías. Ya sea que se adopte íntegro el que hemos presentado Transparencia Mexicana, INCO y las organizaciones que promovimos la iniciativa ciudadana, o que se deposite en el Comité Ciudadano esa responsabilidad. En cualquier caso, hay un cambio de señales, será responsabilidad de los ciudadanos determinar el alcance de los formatos y sus niveles de publicidad, y ya no del Senado de la República, si es que se mantienen las posiciones que en este momento se han plasmado. Más que optimismo, lo que estamos es con la cautela de lo que ocurrirá en las próximas horas en el Pleno del Senado de la República, porque sí es un cambio de señal importante, Pepe. En este momento estamos enlazados a través de 1TV Noticias con el canal del Congreso. Tú también lo estás mirando. En este momento se está ya votando esta ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿o me equivoco? No, es la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Ah, correcto. Es una ley previa. Todavía no se entra a la discusión de la ley de responsabilidades. Entonces, digamos, del paquete de 7, Pepe, están discutiendo la número 2, ¿no? Sí, correcto. La ley que tiene que ver con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y los mecanismos que de ella se emiten. Que de ella emanen. Eduardo Bojorquez, te agradecemos mucho que nos hayas permitido estar con uno a través de 1TV Noticias con la audiencia, con todo el público y nos permitas darle seguimiento para tener tus comentarios. Tú fuiste un gran promotor de esta iniciativa que viene a enriquecer o debe enriquecer, dar vida, pues, como parte importantísima al Sistema Nacional Anticorrupción. Mira, estamos a la espera del resultado de lo que ocurre en el Senado, pero déjame decirte, Pepe, con mucha claridad que lo ocurrido en esta ocasión sí es un evento histórico. Es la primera iniciativa ciudadana en la historia del país que se dictamina en el Senado, que se dictamina en el Congreso, y creo que tenemos que entender que esta vía es muy probablemente la vía que muchos otros ciudadanos elegirán para impulsar cambios institucionales en el país. Estamos en presencia de un acto sin precedentes en la historia política del país. El día de ayer fue la primera vez en la historia en la que los ciudadanos tomaron la tribuna para presentar una iniciativa ciudadana, y yo creo que hay que estar conscientes de que sea cuál fuera el resultado de las próximas horas, y seremos críticos y hay que serlo, estamos en presencia de un acto histórico. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez. Gracias, Pepe. Buenas noches. Es Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana.